Hoy te traigo Ipanema, Río de Janeiro. Este barrio sin dudas forma parte de lo que podríamos decir opciones para visitar en Río de Janeiro. Así que en el día de hoy te muestro lo que tenemos para ver y hacer en este barrio de Río de Janeiro. Te pido que me acompañes y vamos. Una de las opciones para visitar en Río de Janeiro es sin dudas la Pedra Duarpoador, que es este lugar donde estamos acá ahora, que es muy visitado por los turistas y también les quería mostrar a ustedes. Lo que voy a hacer ahora es subirme a esta trilla que está acá para mostrarles a ustedes la vista de este lugar. Para llegar hasta acá es muy fácil, o sea, ven que donde termina la playa hay un caminito que sube hasta acá y bueno, siguen la trilla, digamos. Bueno, y acá estamos del otro lado de las piedras. Estamos en otoño, gente, pero hoy está medio calentito. Lleno de cautos por todos lados. Te pido, amigo. Diga, amor. Esto es Ipanema, Río de Janeiro. Y bueno, en el día de hoy te voy a mostrar las opciones para visitar en Río de Janeiro. Ahí tenemos al Cristo Redentor. Así que ya saben, Ipanema, Río de Janeiro, opciones para visitar en Río de Janeiro. ¿Ven cómo bajan? Ah, casi te caes, te resbalas, porque vieron que es como un tobogán. Bueno, y acá es donde la gente en verano se viene a sacar fotos. Bueno, como les decía, acá es donde vienen a sacarse las fotos en verano, porque nada, el sol se esconde por acá, de este lado. Así que ya saben, opciones para visitar en Río de Janeiro, queda Duar Cuador, que se encuentra al final de la playa de Ipanema. Y de repente se vinieron las nubes. Acá les quería mostrar una parte de la playa para que vean cómo el agua va ganando terreno, digamos, en esta parte. Bueno, ahí estaba la piedra, vieron que estábamos recién pasando por ahí. Bueno, ahora estamos yendo hacia allá, hacia el fondo, digamos. Miren que el agua llega hasta acá. Llega hasta acá el agua y yo, bueno, estoy justo en el medio. Es que ahí está, ¿vieron que ahí pasa la gente? Igual me acuerdo que esto no pasaba antes, de que el agua llegue hasta acá. Porque ahí está la ciudad y el agua llega hasta acá. Es re loco. Se creó como un raudal, tipo un canalcito de agua que va pasando. Vieron que acá hay agua y acá hay como una isla. Y allá se junta de vuelta el agua. Bueno, ¿vieron cómo acá se juntó el agua? Acá se... Acá alguien se puede ahogar. Miren lo que dice esto, gente. Para que vean qué tan profundo es. Oh, no sé. Pero ahí se ve como que está más profundo. ¿Ven? Ahí. Acá se armó como que otra playa, digamos. Una playa dentro de otra playa. Y la gente aprovecha para sacarse fotos. Y la gente aprovecha para sacarse fotos. Bueno, yo no sé qué pasó. Porque les juro que acá realmente no era así. Acá está, digamos, la playa. Acá está la arena. Y acá tenemos agua de vuelta. Parece como que hay un río al lado. No sé. O es un canal. Esto es como Moisés. Sí, sí. Debe ser. Oh, mira. Le hablé de Moisés. Le vino con todo el agua acá. Este, es como que... Sí, Moisés pasó por acá. Exactamente. Pero chicos, esto es terrible. Esto es terrible. Acá directamente parece como que estamos en el medio del mar. Chicos. Pero qué pasó. Qué pasó con la playa de Ipanema. Dios mío. Pero mira dónde estoy. Ahí. Ahí está profundo. Hay tiburones ahí. O sea, la gente está nadando en la playa. No en el agua. Tipo en la arena. Encima de las arenas. Ay. Pero esto sigue hasta dónde, gente. Bueno, estas son las famosas corrientes de retorno. ¿Vieron que el agua viene de allá y viene de acá también? Es como que se juntan de ambas puntas y hay una corriente en el medio que retorna al mar. Es lo más peligroso que puede haber en el mar, que les puede pasar. Tipo se quedan presos ahí. Y, pero lo que tengo entendido, tienen que nadar a los costados. No hacia adelante. Porque no se sale nunca. Miren que el agua siempre constantemente va hacia el fondo. Esto les digo que es algo atípico acá. No es algo que suceda siempre. Ahora la pregunta es cómo cruzo acá. Porque estoy en el medio. Por lo que tengo entendido, esto sería como que algo único en todo Brasil. El tema este del, el tema de las duchas. Bueno, hoy es día lunes. O sea, es día de semana. Comienzo de semana. Bueno, como les decía, es lunes. Y está bastante movidito, ¿no? Para ser otoño. Bueno, ¿cuáles son las opciones para visitar en Ipanema, Río de Janeiro? Bueno, uno de ellos que está cerca es Leblón. Leblón está acá cerca. Es el próximo barrio. Yendo más al fondo, digamos. Oh, miren qué es esta foto. Qué linda. Las barraquitas. Cuando vengas a Ipanema, Río de Janeiro, tenés las barraquitas que son esos puestitos. ¿Vieron? Tienen nombre, tienen números. Bueno, de ahí es donde se alquilan las sillas, las sombrillas. Ellos te dan una comanda. Le dicen que es un papelito con lo que te estás pidiendo. Y lo pagas a la salida. Bueno, y acá estamos llegando al puesto 9. Que es muy conocido en Ipanema, este puesto 9. Ipanema es muy conocido por ser un barrio gay-friendly. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene, digamos, afinidad con la comunidad gay. Lo sospeché desde un principio. Y la verdad que tienes varias opciones acá. Tenés restaurantes, tenés bares locales nocturnos. Tenés diferentes tipos de opciones para pasar el fin de semana con tus amigos, solteros. Yo les recomiendo que vengan solteros también acá. Para los que están solteros me parece excelente. Y para los que están en pareja también porque, bueno, es bastante amplio acá. Bueno, vieron que no hay comercio en las veredas del otro lado. Y si te vas a Copacabana, por ejemplo, vas a darte cuenta que está lleno de comercios. Y acá no, son todos edificios residenciales. Como que más residencial. Es más así gastronómico. No es tan comercial o popular como sería Copacabana. Miren esto qué lindo que es. Unas dunas. Sí, son dunas. Porque hasta tiene cactus ahí. En el medio, digamos, de todo. Bueno, acá es lo que yo les decía. Vienen las corrientes que vienen de los costados de acá y viene de acá. Y esto es acá donde quedas atrapado en el medio. Bueno, eso es muy importante acá. Les digo porque sucede muy seguido de que alguien se ahoga y bueno, nada. Para prestar atención. Bueno, y cuando hablamos de opciones para visitar en Río de Janeiro. Una de ellas también es el Morro dos Irmaos. Que se encuentra acá enfrente de nosotros. Yo creo que ya lo había hablado en varios videos. Es una trilla que tiene que sube hasta la cima. Y podés ver toda la ciudad, digamos, desde la cima. Todo. Esto sería Ipanema, Río de Janeiro, ¿sí? Acá les voy a mostrar la división entre un barrio y otro ahora. Bueno, este es el canal que separa Ipanema de Leblom. Bueno, este canal continúa hasta el fondo, ¿no? Y ahí ya tenemos el Cristo Redentor. Y este canal te deja, sale, desemboca, mejor dicho, en la lagúa. En la lagúa Rodrigo de Freitas. Ese enorme lago que se encuentra siguiendo un poco más adelante, ¿no? Que también sería una de las opciones para visitar en Río de Janeiro. Y bueno, gente, para allá es donde queda Leblom, digamos. Que también es otro de los barrios más coquetos que hay acá en la zona. Bastante conocido también. Bueno, esta parte del barrio se los voy a dejar para otro video. Porque realmente merece como que una sección especial. Hasta se escuchan los ruidos de los pajaritos, me encanta. Y acá está la estación de metrón que nos va a llevar hasta Central do Brasil. Gente, yo desde acá, desde la divisoria entre Ipanema y Leblom. Me voy también despidiendo ya del video por el día de hoy. Así que espero que les haya gustado. No olviden suscribirse al canal, dejar un comentario. Compartirlo también con sus amigos. Y nos vemos nuevamente la próxima semana a la misma hora de siempre por el mismo canal. Chau, chau. Chau, chau, gente. Chau, chau. Chau, chau.